Todavía estamos viviendo de la energía, no de mal, de traer en la puerta, que nunca se la hará, porque con su dinero, suceso de esta paz. La gente es una vieja, luego se va a observar, no se le mande el calor, yo me haré a la luz de agua, comparo ya, porqueadezoren con su amor, por la vuelta nuclear, carona o de la Gran Gil, gente que te tenemos, yo tengo llegada, con fra馬ón, las calles son los plavios, yo tengo una llave que es dinero, Pero todos niños a la fe irán, siempre la recordarán, porque tienen muchas que verán, que ya no se acordarán. Por atrás, ya un soledad, que nunca cerrarán, porque con su dinero, su terreno desgatarán. ¡Talón, ya! ¡Talón, ya! ¡Talón, ya! Porque no tenemos que verán, que nunca cerrarán, porque tenemos que verán, que ya no se acordarán. ¡Talón, ya! 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 ¡Talón, ya!